Vamos a más información, mire, después de que las oficinas de trámite en Tapachula colapsaron por la demanda de documentos, miles de migrantes se movilizaron al municipio chiapaneco de Huixla, su objetivo era ser atendidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración. Los casi 4 mil migrantes que caminaron desde la ciudad de Tapachula mantienen un campamento afuera del Centro de Atención Integral de Transporte Fronterizo en el municipio de Huixla, Chiapas, esperan que el Instituto Nacional de Migración les otorgue un salvoconducto para continuar su camino por la República Mexicana. La desesperación les llegó a los migrantes debido, una vez más, a la lentitud del personal de migración para despedirle el salvoconducto y poder ellos continuar su camino hacia los Estados Unidos. Bueno, nos ofrecieron un documento donde nos dan un permiso para poder transitar aquí en la Ciudad de México, para que no nos regresen. Necesitamos avanzar porque sin permiso nos regresan para atrás, o sea, para atrás, para continuar otra vez como desde cero, para allá para Guatemala y empezamos otra vez desde cero para acá y necesitamos continuar, que nos den la posibilidad, un apoyo de seguir avanzando porque no venimos a hacer daño a nadie, solamente queremos es pasar. Afuera de las oficinas de Cerro Gordo en el municipio de Huixla, los migrantes en su mayoría de Venezuela, Haití, Colombia, República Dominicana, Cuba, Panamá, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Asia esperan recibir el documento y alcanzar el sueño americano. Los venezolanos señalan que huyen del régimen del dictador Nicolás Maduro. Venimos de Venezuela, tenemos ya dos meses aproximadamente caminando, pasando de frontera en frontera. Lo que queremos es avanzar, decirle al presidente que nos deje avanzar, que nos den el permiso. Migración salió, dijo que iban a dar los permisos para seguir avanzando, pero estamos avanzando. De 50 en 50 van a ir avanzando. Esperemos que así sea. En la víspera, los migrantes decidieron caminar hasta el municipio de Huixla con el fin de ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración, luego de que las oficinas de trámite de ese organismo en la zona sur de Tapachula colapsaran ante la demanda de documentos. Para Imagen, Gaspar Romero.